Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que no llega, buscando como salir del planeta Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que no llega, buscando como salir del planeta Eyo sácame de esta, estoy buscando algo que demuestre que no todo es mierda Aunque cambiar mi punto de vista no me compensa, a estas alturas solo hay lluvia y niebla densa El enemigo sonriendo cuando sufro, echándome en la copa gotas de un flasco de poison Me dicen si acercan los 20, lejos ha quedado lo que soñaba con 15 ¿Es tan triste? No sabes lo que llevo puesto, el corazón helado y no por la estación de invierno Tan enfadado con la vida que no como ya ni duermo, perdiendo el miedo a morir solo Moisés hizo con los mares lo que yo hice con sus piernas, pero aún así nunca me denominaron profeta La oflaqué más de mil veces en el mismo charco, ahora nadar a mar abierto no me cuesta tanto Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que no llega, buscando como salir del planeta Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que no llega, buscando como salir del planeta Escribe tus problemas para poder descansar Que la soga con la droga no se afloja ni pa' atrás Y la vida en una hora da más vueltas que un kebab Es mejor no esperar nada y volver a la realidad Si supones que las buenas acciones no valen pa' nada Que el mundo te da asco y que nadie te va a salvar No vas a cambiar de enfoque tumbado en el sofá Cuida de los tuyos y por lo que pueda pasar Que las sorpresas nunca llegan solas en esta ciudad Sabrás que hay cosas que no se pueden vender ni comprar Busca tu oportunidad antes debes demostrar Lo que vales porque sabes que nadie regala na' Cuerpos flotando en el nilo, sistema piramidal No me hables de estilo por beber y vomitar Si tu mierda no sale busca un ritmo para empezar Que te has consumido desde el día en que empezaste a respirar Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que nos llega Buscando como salir del planeta Sacando brillo a la tristeza, luchando por la vida aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que nos llega Buscando como salir del planeta Pilla la vaina flaco, taggeando en el contrato Muchos que van de capos no lo hacen tan guapo Jugando el tiro al plazo con sus maques Ya les tiraba plomo cuando ellos venían con frases Y me la suda que escuchara rap en cassettes No me vengas con tus mierdas si luego no sabes Directo desde el parque lo traigo del paque Duro como das pedidas en puertas de embarque Tu culo me mind straight, me flipa que me bailes What up, what up, let's read from my pocket Los chicos de la calle vinieron a hacerte gallar A darte fly, a verte con esas otras partes Si puto me pasa un ritmo, me da lo mismo Dejar mal a esos chicos, paso no tengo principios Lo que tengo es un final, bien bonito pa' tu historia Tragando rappers sin dejar ni su memoria Sacando frío a la tristeza, luchando por la vida Aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que nos llega Buscando como salir del planeta Sacando frío a la tristeza, luchando por la vida Aunque no se lo merezca Por el tiempo que nos queda, la suerte que nos llega Buscando como salir del planeta